Belén y qué soledad Bien, ya estamos acá en la victoria Esperando a Condo González, a María Corina Qué silencio Temoriza, temoriza, temoriza Que te desespera Delicia en la mar y Belén va Delicia en la mar y Belén Mándala a tu manera Como mante yo me ve Qué soledad Qué silencio Qué malo, qué malo, qué malo, qué malo Es vivir en esa horrible agonía Juro por la madre mía Que eso te lo dejo a ti, Belén Vida y grata Qué soledad Qué silencio Te digo que te atemoriza Pero que pa'lante y pa'lante Como el elefante Bele y grata Belén y qué soledad Qué silencio Atenoriza, temoriza, temoriza Que te desespera ¡Gracias! ¡Gracias!